Bueno. A ver ahí. Hola, hola, hola. ¿Funciona esto? Bien, parece que funciona. Perfecto. Hola, hola, hola. ¿Funciona? ¿Funciona? Funcionando. Funcionando. Bueno. Nada. You feel closer to enlightenment. Bueno. Claramente esto no va a ser una partida fácil. Hoy lo quiero hacer con... 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 Hablando. No solo porque... Es un poco reiterar iteraciones anteriores. Sino porque... Hay mucho para decir. Hay mucho para decir. Hay mucho para decir. Es... Es la mar... La marda interesante. Hay mucho para decir. Es... Es la marda, la marda. Por ejemplo. Quiero empezar... Eh... Matando a Pocket Cat. Quiero empezar... Matando a Pocket Cat. No tengo... Bien. Gasté todo ya. Never mind, Pocket Cat. You are going to die. No me cure. Bueno. Igual supongo que... Esto es afable. Osusto Segune. La piba tirada a vidrio. Y esto atacan al cuerpo. Están débiles por el hambre. Bueno. Parece que ya vamos a tener que reiniciar la partida. Espera. No. Si. Tenemos que reiniciarlo. No puedo escapar encima. Bueno. Vamos a estar mal. Puso por entrar... Sacado y no... Y no prestar atención. Si. Si. No, vale, estoy... Bueno, ya fue Che, cuánto bien tiene ese brazo Dios Oye, ¿por qué dos? Está stuneado Ah, el brazo tiene stuneado No sabía que se podía stunear por... En extremidades específicas No, la ultra cagué y no sé qué onda Ah, le cortaba el brazo El juego tendría que tener un botón de reinicio rápido Capaz que lo tiene Dale, no me sirve de nada lo que pasó Eh, si hubiera tenido varias partidas de matarlo de una y de repente... Mangué Vamos rápido, dale Primero siempre fijarse qué le pasa a los pibes Comida Estos pelotudos Igual tampoco es que están débiles de hambre Eso fue bastante verga Y... Está flojo de vida el pibe este Y no tenemos... Vamos Atacarlo Ay, la voz es horrible Encima, mi teoría Que no solo creo que es teoría Sino que está más o menos confirmada Por algo que voy a mostrar ahora luego Es que este No es el Pocket Cardinal original Sino que es el médico Dan Luego muestro por qué Creo que es así Y por qué claramente parece ser así, ¿no? Bien, ahí está 831 Oye, estaba sacando 100 Oh, cierto que al menestre le falta un brazo en esta partida Bueno, no importa Ahora nos hace el chistazo Le decimos que nos arranque un brazo Y regresamos porque sea... A vos susto o a Abel Más Abel Pará ¿Hay alguna forma de sacar el juego? Bueno, vamos a tener un juego ¿Ves? Ese es el problema Igual también puedo dejar a Pocket Card para después Porque en mi cabeza La partida que quiero hacer Es... Es grabando sin avanzar de día Pero no, me conviene matarlo ahora No es necesario matarlo Y es más Trayéndole cabezas Me puede llegar a vender más cosas Pero me estaría chupando un huevo No, de nuevo Oh, hola De nuevo la cabez A ver si le podés dar en los ojos Bien Bien Puedes llegar a ahora Bueno, en esta... Eso es algo que no me gusta O sea, si yo te lastimo los ojos Yo no debería tener que esperar hasta el siguiente turno Para que tus ojos estén ciegos Si yo te dejo ciego Ya Ni bien a vos te toque Deberías estar ciego Bueno, acá pasa esto Vos lo dejas ciego Y este turno No, él no está ciego Recién en el próximo Por ahí es una de las pequeñas limitaciones De... Del RPG Medicare No sé No sé, la verdad La puta madre De verdad Che, para ¿Hay algún comando para reiniciarlo? ¿Qué es eso? ¿Esto lo reinicia? Sí F5 reinicia Parece Parece A ver El audio Parece Para que... Estaba viéndolo otra vez Que... Ah, no los tengo Lo que son Arm wards Eh... Previenen que te corten los brazos Vamos Hasta aquí Me asustó cubrirte Amiga Vidrio Encima Para hacer que es Un personaje Y que no está En modo Moonscorched Eh... Es como que decís Viejo Se lo aguanta mucho Porque en realidad O sea Es el Pocket Cat Pero que está vestido Supongo, ¿no? ¿A quién le va? Encima Se está manuciendo la garcha Te está midiendo Te sientes sucio Eh... Bien 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 Ahora matamos Así Tiene que ser Perfecto Blank Buscamos ¿Ves? Ahí dice Dan is down No es Pocket Cat Así que lo mato Con toda tranquilidad De creer que por ahí Más adelante Está el verdadero Pocket Cat Ahora lo que quiero hacer Es... Eh... Buscar ítems acá Bien 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 ¿Acá hay gente? Sí Purifying Talisman ¿Qué susto me hizo pegarse El caballo del orto? No Glass Vial Rotten Meat Bueno Me sirve Para alguna situación Wait Vamos a resolver El puzzle de la puerta Que no debería Porque es tiempo al pedo Y no me lo estoy acordando del todo Creo que era Si hablamos de esto Era acá Y esto Era entre 6 y 7 Y ahora este Acá Sí Bueno Justamente mi partida Y mi idea De esta run Sería Justamente eso Conectar 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 Todos los Todos los Los tres cables Y llegar ahí A ese lugar Que no sé que hay Sinceramente no sé que hay No me he fijado No quiero fijarme En internet Quiero decir No quiero fijarme No me interesa No me interesa Ah puede venir más para acá Hijo de puta Bueno me perdí Un pequeño ítem Tampoco es tanto Me parece raro Porque el otro día En una partida No apareció Acá Justamente El chabón aparece acá Pero yo hice Sass Y el chabón hizo Sass Ahora tampoco Por ahí han cambiado La precisión Con la que aparece Nada Y me acuerdo Que en este De la derecha Un avión Bueno Ahora viene Todo lo que Randomiza Y por lo cual Lo quería hacer Hablado Porque es denso O sea Nada Tengo los caminos En mi cabeza Pero No es solo Los caminos Es que también Cosas Salgan bien Por ejemplo Tengo que curar A este Déjame Le andamos Relativamente Viola Pero por ejemplo Acá Ya hay un loco En el techo Se lo esquiva así Y acá puedo agarrar Estas cosas A la derecha Hay otro camino Que conduce A un lugar Que ya estuve Pero que hay otro Enmigo de estos Que es eso Pequemelauken 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 ¿Cómo andamos A defensa 27 28 26 28 Vamos con la piba Pequemelauken 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 No hay nada Que le sirva más Chainmail O a esta ¿Vos sabés que no me gusta Tanto Olivia O sea Me gustaría Si pudiera usar Sus habilidades Al menos que no hay Nada nuevo No Vamos a darle A esta piba El Chainmail ¿Me puedo equipar Dos chat Me parece Mucho igual Pero Bien Hambre Vamos a curarnos el hambre Para no renegarlo Con unos huevitos Sass Oh ¿Por qué me sacas de ahí? Sass Pequemelauken 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 Si Ya está Bueno Continuamos agarrando Las cositas Que hay que agarrar por acá Vamos acá No quiero enfrentarme A este enemigo Igual creo que no era Tan difícil Pero La puta madre Pero ahora No me viene a cuenta Vamos para la izquierda Que encima En toda esta odisea Todavía que yo un poco La tengo diagramada En la cabeza Pero en toda esta odisea Hay Cosas que preciso hacer Porque me dan Posibilidades Por ejemplo Hay un enemigo Ahora En esta pantalla Que sigue Creo Mirá Chak chak Otro chak chak Que Que me da una soul stone Que está como Que ya sí o sí Me da una soul stone Entonces eso me sirve un montón Es como que eso no lo puedo saltear Podemos negociar muchas cosas Pero Pero eso no 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 Claramente no No sé Estaba viendo el directo De un chabón El otro día Y No se le ve así Este Este me da sí o sí Una soul stone Al cual No Vos Guardiate Mano 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 Estás Estás No ¿Por qué me usó el forte? No Igual Bien Porque es a la mina Que no le pueden cortar Los extremidades ¿Ves? Tenés esas pequeñas Momentos de suerte Que si salen mal Ya te quedan personajes Liciados Y demás Por ejemplo Acá Claramente Marco Anda sin un brazo Contra Tranquilidad No Miré ese loco Como anda En el moto Cortemos esa cabecita Y me propongo Bueno Primero vamos a birrear A los que estén Flojos de papeles Ah no Están bien Dentro En todos sentidos En 17 Pero necesito Blue herbs O O algo de eso Bueno Pará Estoy pensando Ahí está Listo 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 Acámos estos ítems Y vamos al sector Que quiero ir Bueno Estos Con el equipo Son fáciles de matar Pero si los puedo esquivar Mejor Pasa que es Hay un montón De suerte Jugando en el medio Viste que decís Viejo No puede ser Pero si A ver si de acá Ya andamos bien Para comprar algo A este pibe 38 Y le podría comprar Tabaco Tabaco Comandamos de tabaco Y de pipas Pipas son 11 Tabacocho Vamos a comprar un par Vamos a hacer algo Otra 1 2 Esto Nos va a salvar La partida Más adelante No puedo agarrarla Esta Yo la precisaba Señores Acá Hay que bajar Y bajar Para 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 Porque esto no está Explorado Ah no Para Puede ser que yo Jamás Jamás Vine por acá En esta partida Pero este está muerto No lo mate yo Si jamás Vine por acá En esta partida Hay un par de cositas A revisar Bueno Para Vamos a hacerlo Ligera No Eso está abierto Mira acá Ahí Ahí anduve Ahí anduve Debe ser cuando maté a Caligula Por el soldadito Que al final No lo pude reclutar Y me encontré Con su transformación Lo cual Bueno Bien Es parte Por acá Quería Si Bien Acá vienen los problemas Ahora No Eso me parece Una Una desquiciadura No Tails Que no toquen dos caras Porque me corto Las dos pelotas También Al cuerpo Ustedes Rebupeen el cuerpo Che boludo Le hicieron pipa Che ¿Me pegaron O qué onda? Porque no entendí Un pingan Bueno Creo que las después Del brazo Van al cuerpo Estaba bien Estaba bien Esa sacada Encima no puedo parar Porque tengo al loco Siguiendome No me está siguiendo Así Bien Search ¿Por qué dejo de seguirme? No me importa No mejor Bueno Un poco Un poco Un poco Unas pequeñas Exploradas No Vamos A donde tenemos Que Ves Acá empieza Acá empieza Acá empieza El problema El problema No es la zona El problema Es un enemigo Que hay en esta zona En esta zona Que sigue a esta Es un Zendauro Que Nada Que tiene muchas partes Y que pega Como un condenado Y le pega A todo el equipo Y te desarma A golpes Sería difícil Si estuviera solo Pero como estoy Con equipo Le bajamos la flauta Por ende No puede convocar Al búho Que te arranca La cabeza En un solo turno Y se queda ahí Operando Todas esas Pequeñas Suertes Eso es un pequeño Problema Que le tenían miedo Porque Ah Miedo a los fantasmas Pero bueno El fantasma No estaba En el equipo Del chabón Vamos a decirlo Vamos a cortar Que es Que creo Que no tengo Cabeza Este chico Opa ¿Quién está débil? Osucho Vamos con Tengo 17 Rotten Meats ¿Ves? Por ejemplo Ahí ya veo Que Que comparado a otras Partidas No tengo tantos Ítems De cierta índole Digamos Entonces ya es Te limita un montón Uno dice No Pero sí Te limita un montón ¿Qué fue ese ruido? No me gustó Quiero ir acá abajo Porque sé que hay Lo que me interesa Si Reagen ahí ¿Ves? Ahora viene el problema Y es que yo hago Todo este recorrido Y lo que va a pasar Ahora Puede salir bien O puede salir mal Y es Muy probable Que salga mal Entonces Nos limita En demasía Toda 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 La partida Entera Hasta acá Y tener que Volver a hacer Todo esto No es poco Acá Mixed Nerves 3 No quiero gastar Tanto en esta Pero ya está Bueno Esperemos Poder esquivarlo Pasa que Por ahí Que lo esquivamos Ahora No sé Si lo vamos A poder esquivar Después ¿Ves? Ahí ya me lo choqué Pulite o susto Para Por ahí Lo podemos Cegar ¿No? ¿Por qué Tiene dos cabezas? Esa no parece Puede ser una cabeza Que vea Bueno Ninguna de las dos Puede ser una cabeza Que vea Vamos con vos A este Y con vos A este ¿Y vos Vas a Purificarlo? No No lo podemos Purificar Esto Al torso Vino Pep No es como que Bueno Cubrite Vamos a ver Si sale De alguna forma O sea Si aprendemos Algo ¿Ves? Derra Ah Pero hubo un error Ahí ¿Eh? Al cuerpo Vos tratá de Que 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 Estuneado Vos Hacete esquivón Y vos Cúrate Cúrate Corazón Eh A vos Misma A ver Tendrás que equipar El arma No No la perdí Me mataron Dos de cuatro Tengo que hacer Todo de nuevo Tengo que Tengo que Delucidar Cómo Cómo matarlo Porque es como Muy heavy Es muy heavy No la perdí Oh Hello There Oh ¿Bueno? ¿Un brazo? ¿A quién? Nada, ya la cagó toda Bien, la roja Esto es lo mejor que podía pasar Y pasó Uno Dos Ahora tenemos que hacer La pequeña odisea De buscar las cositas acá De nuevo Ay Dios, ¿ves? Por eso, o sea Sé donde hay un sabe Sé donde hay un sabe cerca Y podría usar ese sabe Para tener La cercanía de ese lugar Pero también Me limitaría Al hecho de después Tener que hacer siempre Ese búnker de nuevo, ¿no? O sea, sí se puede, ¿no? No es algo imposible de hacer Pero estaría cargando partida Haciendo todo el búnker de nuevo Porque dentro del búnker Tiene ciertos peligros Hay un chaboncito Que no es fácil de tratar Entonces Me corto un poquito las piernas Pero bueno, vamos a ver Che, ¿por qué estoy dando tantas vueltas? Acá es este Este sí Acá Saca Y saca No sé ni qué agarré Pero vamos Me gusta un poquito Eso de no saber a veces De apretar tan rápido Y no saber qué agarré Porque después Después no hacemos A alguien le conviene una BattleStone Ya tiene Che, la BattleStone está buenísima Porque está borrada La bebida Bien, aquí está el centro Esto es lo que quería Blue hair Me sirve Dirty toilet paper No No vamos a decir que está bien encontrarse eso Pero bueno Tres foforitos A ver si por acá podemos ir a donde quiero ir Parece que No, por acá Tampoco por acá Che, estamos dando un par de vueltitas ¿Qué pasa acá? Acá vamos al medio Vamos por la tierra A ver acá abajo Bien, aquí está Este lugar no me interesa Aunque el randomizador No me dio todo lo que quería Hola Pokekato ¿Qué te pasó? ¿Te mataron? A ver Esto ya está agarrado Acá es el inicio No Tampoco Booby trap Booby trap Bien, vamos a agarrar Estos pequeños sitios de verdad Shillings Lavanda Birra Pequeña llave Shotgun Cartillo de shotgun No Si me había venido reencima No me importaba nada Bueno Vamos Vamos para el otro lado Hierba roja Pills Hablando de hierba roja Podemos craftear Sí Uno Podemos craftear Blue Uno Pero Conseguí Un light Y te sirve este volumen Otro light Ese otro light Creo que es muy Seguro digamos Si no me toca En esta zona Me toca en el museo Y es como Que logro obtener Dos light Blue Bial Para que No soy Otra Blue Podemos craftear Otra de estas Que son Un gold Atajito Enemigazo Un saldo de una Sas, sas, sas Boom Espero que no tire un Hearting Lo va a tirar Brazo y torso No es más El tipo No es más Que brazo y torso ¿Ves? Siempre me da una salsa Siempre me da Está buenísimo ¿No? Vamos a por esta piba Si conseguimos otro blue Curamos A la otra Abajo había un par De cositas Que no voy a grabar ¿Dónde? Exactamente Acá Bien Tres cosas Ultra Utiles Continuo contento Vamos a ver Desde ya Cuantas pipas Once pipas Y cinco tabacos Necesitamos seis Tabacos más Para que Nos rinda Que son comprables Así que no pasa nada No lo puedo creer Mira ahora Tengo más Jinnings Pero no Ni me voy a complicar Sé que hay cosas Re útiles Ahí Ojo ¿Cómo andamos ahora? Once y once Bien Fuego Vamos con Esta por diez Vamos uno para vos Y otro para vos Estamos todos a la par ahora En cuanto a hambre En mine ¿Cómo estamos? Uno para vos Y uno para vos Acá había dos Dos tachitos Oh Like blue Bye Gracias Y la birra Que me acabo de tomar Chas Thank you Chas 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 Teng you Acá había dos tachitos más ¿Ves? Es como lo reiterativo Es un poco cansador Podría abrir el atajo Y podría hacer el salve Pero es como que pierdo Pierdo el salve Pierdo el salve Porque después Si quiero hacer el otro Tengo que ir directamente Luego de hacer el primer dungeon Intentar ir al segundo Dungeon digo Al lugar donde está el cable Digamos Intentar ir al segundo Que ya de por sí El primero no es fácil El segundo por ende Va a ser menos fácil Che ¿Por qué no me cruce a los otros? Mejor ¿no? Pero ¿Qué hago? Nada Voy a intentar Pero el centauro ese me rompe todo Es Es muy difícil Pará Si yo hago No Porque si voy para la mansión Hay Hay un Death Mask Death o Black Mask Que me va a matar Me va a cortar los brazos A aquellos Tingo Un círculo Para conseguir un sabe En el tren Ah Pero no sé Qué clase de círculo es Probemos algo Si esto sale bien Si esto no sale bien Es un golazo Che Este estaba acá Siempre Hoy me lo crucé Sí Ah sí Sí Me lo crucé Flasheé con otro Que hay más adelante No me gusta Que tengan miedo Cuando aún no está El fantasma O sea El chabón puede convocar Un fantasma Pero claramente No lo va a convocar Entonces ¿Por qué tienen miedo? La Lucky Coin Me sirve mucho también Tranqui Lo peor Que me costó Un montón Encontrar esta zona Este específico lugar Y el camino secreto Al búnker Con el cable Y el camino secreto Y el camino secreto Al búnker Con el cable Con el cable pasa que sé que hay un círculo en el sótano de la casa del leñador hay un círculo lo que no sé es qué tipo de círculo es si es de la estrella de cinco puntas que hay una que no cierra no me estaría sirviendo bien bien como todo todo pasa que estamos todos bastante bien y decís me como el mundo y pasan cosas alguien le dio poesía al prota y le dio poesía no está el cartel ahí Ah, al proté No me acuerdo Había un círculo En La mansión Pero la mansión está como Exageradamente a contramano No a contramano Exageradamente a contramano Ay corazón Acá Por aquí estaba el atajo Acá A ver qué onda el sótano Del unidor Crucemos los dedos Porque si se nos da De tener este sabe acá Porque ya después Esta zona no me interesa Una vez que hagamos esto Pero quiero por lo menos Tener El 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 hangar El bunker Completo Si está completo Ya está listo No, es contra Re Y también la cuestión sería Si tenemos suficiente Tiza Si 14 Tizas Tengo Pero Puedo rayar Hasta Las paredes De un manicomio No, amigo ¿Qué es? ¿Cuál de los círculos es? No, es este No, no ¿Qué pasa si yo rayo este? No funciona Bueno Había que probar Ahí va el derrer Y si vos lo pones Podés reclutar a la cabra Pero creo que la tenés que mantener En el equipo Dándole zanahorias Che, 71% de hambre Están Están re bien, boludo Así que vine hasta acá el pedo Probé al pedo Sabía que no era así Pero ¿Qué sé yo? Por ahí Vamos rápido A ver si podemos Pasa que Mi gran problema es este O sea Yo Si yo tengo que venir hasta el centauro Es como que digo Bueno, tengo que venir hasta el centauro Y tengo que ganarle O sea Eso es mucho Porque tengo que ganarse Y quedar con los miembros Relativamente sanos Para meternos en el En el búnker ¿No? Pero el gran problema es este Yo por ahí Más o menos Sé cómo esquivarlo A la entrada Pero es eso A la entrada A la salida que hago ¿Ves? A ver Si me sale El chabón va a venir de frente Entonces yo tengo que ir Un poquito más para arriba Para, para, para Eso me interesó ¿Ves? Ahí Esto es increíble Porque yo ahora lo esquivé Pero ahora Nada Me cagué la vida Yo hago lo que tengo que hacer Acá adentro Che, la puta madre La última partida Creo que hubo más cosas acá Ahora no había nada Open No, no fue heads No fue cara Pero un bracito tirado ¿Por qué no lo voy a agarrar, no? Fear Tengo 50 aún No me corra, amigo Cara, de nuevo Locker's Pistols No me sirve De nada Pero bueno Si vos Sos piola Pistola Balas Pressure plate Una canister Che, la otra no estaba a la izquierda O yo estoy zarpado O yo estoy Hombre zarpe Hombre zarpe Che, de milagro No vino el men de acá, ¿no? Ahí está, mira Ese es el que no me quiero cruzar Ese es el que no me estaría interesando Pero acabo de agarrar la canister Y creo que la otra canister No está acá a la izquierda Ah, pero tengo que ir para allá Para, para Para acá Hola, puta madre Ya la caí, ¿no? Hola, loquito Bueno, lo pude esquivar Dentro de todas las desgracias Va a ser Heads Porque Heads Me la esquivó un par de veces Este era el que te daba vida, ¿no? Loco, acete Pero Totalmente inmortal Yo tengo el aguante Tiene que ser por abajo Por ahí Tengo que pasar por acá Tengo que pasar por acá Así Zaz 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 Ay A ver, está degenerado Vamos a matarlo Vamos a intentar matarlo De un estudo Que lo podamos lograr, ¿no? Y quien menos saca Que es la piba Vamos a hacer que le tire Vidro de los ojos Y aparte pega primero Bien Se cura ¿Cuánto se cura? Poco Poco se cura Che, la hicimos mierda Yo que estaba asustado Che, loco, ¿qué onda con esto? No te vas a correr, gracias Che, no puedo pasar Che, no puedo pasar No tengo un turno extra para la pibesa Me gusta, ¿no? Pero ¿por qué? Ah, lo estuneamos Y si, ya habíamos pegado una barbaridad Nada de valor Le podemos cortar la cabeza No Estoy imbécil Eh, bastante guita Bueno, hay que ver Stitches Lo que igual no sé Es si tengo la canister Del otro lado Eso todavía no lo sé Me estoy mandando A ver qué onda Ah, bien No tenía De vida Le falta un poquito de mente al pibe este Ya que está Le damos a esta Y a esta Ya se quedan quietas No, pero sigo preocupado Por salir y encontrarme El centavo ese Preocupadísimo Sigo Igual ahora tengo como una mejor imagen Del terreno Pero igual Es como que Siento que un descuido Y nos vimos Mirá, acá está el otro canister Vamos a llevarlo O sea que no importa Cuáles sean En realidad Mientras sean dos Mira, a verá Avella, avella Avellaneda Fugo Todo debe estar weak Fugo 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 Bueno Lamentablemente Gasté el pedo El El Círculo de la casa De De la cabra Porque al menos podría haber Aumentado la afinidad Con algún Dios Pero bueno Ya está Si 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 Sapo de todo esto No me importa No Me Importa Así nomás Yo estaba pensando Esto me lo llevo, ¿no? ¿Pero ¿Será para Cortar Brazitos y piernas? Coded Letter Esto no lo agarré Otra vez Coded Letter Acá Bueno, si me la segunda eso me interesó también hay un pequeño secreto en el medio eso sí lo había agarrado en la anterior partida che, paja rapiz el hambre acá abajo por el tema de estar desolados en un lugar desconocido gracias soft blade pipe wrench nada pressure blade duct tape broomstick y bonzo bonzo vamos aquí está el artilugio este para mí es el tercero porque el segundo lo tengo remedido es más quiero grabar en el bondi en el tren porque sé cómo llegar al tercero de manera relativamente hay un boss hay un boss que no es tan difícil pero consume tiempo y no entiendo cómo conseguir las armas que tiene tiene dos armas clavadas en su espalda hay forma de conseguirlas o sea pegándoles y sacándoselas pero yo recuerdo que la última vez le saqué las dos y solamente me llevo en el mes ah pará lo podré runear dale mirá que me vas a correr en diagonal me voy a tener que matar de alguna forma venga venga la mierda si pueden ven lo que digo la puta madre encima encima lo escribió varias veces es es tristísimo es tristísimo voy a tener que terminar voy a tener que terminar cayendo en usar el sabe que no quiero usar primero vamos a currarles el hambre a estos boludos hola pocket cat te voy a matar dale no voy a decir no voy a decir la palabra pero empieza con P y termina con dófilo pedo pedo man pedo cat encima yo sé yo sé que puedo empezar la partida de cero y tener una exagerada mejor partida pero es como que esta me interesa mucho porque ya tengo ciertas cosas en el bolsillo ciertos lugares explorados sí arrancamos un brazo pero que no sea nada se me la cago ya me cago dale arroz bien ya estaba cargando la partida ¿cómo se mata el centavo ese si le corto una cabeza igual me sigue haciendo la estampida si le corto las dos cabezas igual me sigue haciendo la estampida entonces es como que ¿qué hago con ese centauro? magia hurting a ver si le corto las piernas no me estaría cerrando wait me sirve no me sirve pero bueno se agradece si agra si agra agra desi desi a ver si logro hacer lo que quiero sin que me total estamos re tempranos ah pude ya la cagué la cagué pero por ahí podemos escapar no ahora tenemos otro turno opa boludo ¿por qué falta una pintura ahí? caballo todos no quiero donde están los demás o la sala arriba de donde está pocket cat que esa me sirve acá bueno me sirve y no me sirve if you know what they mean esto si inicio bien hoy salí menos hoy salís muy enrevesado el tema craft mix herbs bien ya podemos curar al boludo con una de las hierbas mix ya que está vamos a dar unas birras ahí está y a esta estoy pensando que por ahí puedo hacer primero el segundo cable me salió mal ves ahí me salió mal me descuide me puse a boludear y se me bajó el amigo este que le va a pasar algo muy interesante como que lo vamos a matar pero tiene cabeza de head of a penis oh se endureció porque es un penis epa que pasó corazón que hiciste me mostró para nada por qué puedo hacer dos cosas sin vergüenza si va de nuevo a la mejor vida no choquees choqueo no más hay que romper los brazos primero si no te choquea todo por nada porque ya habíamos agarrado las cosas y quedaron un poquito jugadas las pibas y si si las arroco las pibas Bueno, ¿por qué lado vas a venir, boludo? Ah, para, yo a este le corté la cabeza. Aunque es una cabeza de ya sabemos qué. Vamos a cortarla. Balan. Bueno, entonces puedo explorar esto, ¿no? No vi que agarre, pero bueno. Algo agarramos. Choc. Munición. Fósforos. Cerveza. Lo siento al pedo entrar ahí si no tenemos una salsa. Que ahora vamos a conseguir una, ¿no? Pero... Entonces, bueno. Vamos a hacer esto que está en este momento en mi cabeza. Vamos a hacer primero... El otro cable. El que yo consigo en el segundo. Y vamos a dejar para el final. Bueno, sí. Es un poquito, un poquitito más enrevesado. Pero... Si sale bien, creo que realmente nos deja mejor parados. Si sale bien. Si sale bien. Pero... No... No. No o no. 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 de brazo encima capaz y podríamos ir por otro lado con lo que es la piba con lo que no, no, vamos por donde tenemos que ir porque de paso agarramos todos los sistemas o sea, hacemos la misma jugada pero vamos a otro lugar más seguro creo que nos va a salir más rentable primero el segundo cable porque nada, ya sé en el camino qué encontrarme y cómo esquivarlo y creo que no hay enemigo excepto el jefe que me pueda parar el carro que si bien te lo para y es difícil si le gano hay premio 12 pipes 5 tabacos necesitamos 7 tacos 1 2 3 4 5 6 7 7 ahorro porque no sé lo que me voy a cruzar después ahora sí bien un blue dial es 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 enfermizamente entretenido el juego enfermizamente ah dos cosas mirad pero la única crítica que voy a hacer la única pequeña crítica es que hay cositas tediosas como esto que me está pasando es la única crítica pequeña crítica porque después el juego en su totalidad es juega con muchas cosas tan random que decís que bien no les puedo decir nada es más he estado viendo acá y allá a otras personas jugarlo muchas por no decir todas las personas que vi estaban van muy en el inicio y veo que toman caminos muy distintos en los personajes y hay distintos eventos en cada día o sea es como que hay muchísima variedad de todo no le estoy pegando no le estoy pegando al brazo no tiene nada que ver no le estoy pegando al brazo No me quiero imaginar lo que debe ser esto en el modo masoquista. Debe ser un poquito peludito. Lo que sí podemos hacer es ya sacarnos esas dos lechuzas que nos vamos a cruzar prácticamente sí o sí de encima. Ya dejamos el atajo, por ende luego no precisamos gastar tiza. Eso también está bueno. Che, hay bastantes cosas positivas en el primero para el otro lado. Pero el otro lado es más largo porque en el medio hay un puzzle y no me estaría acordando bien el camino. Pero bueno, hasta aquí. No es todo porque la red es como un pelotudo. No es todo porque la red es como un pelotudo. Encima el juego es exigente al punto en el que... No, no. No podés quedarte a pensar apenas tuviera. Decir, voy a probar si le toco las pelotas que pasa. No. No se puede. Me parece buenísimo. Yo al primero lo amé justamente por eso. Esa no perdonarte nada. Era un poco doloroso cuando ibas a querer grabar la partida. Si no, no. Necesito grabar la partida sí o sí porque obtuve progreso y que apareciera Chrome Moller y bueno... Todo lo que significa Chrome Moller. No, me envenenaste amigo. Espera, vamos envenenado porque por ahí me escupé de nuevo entonces. No sé si. No estás. Dale, boludo. �� Valmases Encima me estoy acordando que cuando fui a luchar contra este enemigo de lo que yo considerará el segundo cable. fui con una habilidad que ahora no tengo que me permitió tirar dos hearting por turno bueno vamos a ver como lo hacemos igual hambre bien, mente bien vida bien no 100% pero bien encima estoy en el punto en el que si descanso en un lugar donde puedo descansar avanza a la noche y mis compañeros se van y nada no, no ya intenté jugar con mi personaje solo y si bien no es imposible porque justamente derroté varios jefes tengo una partida guardada y en un directo anterior probé pero no no bueno tenemos que ir a las alcantarillas sería bien ya tengo en mi cabeza sería alcantarillas hay un puzzle dentro de las alcantarillas arriba a la derecha aproximadamente está a la derecha una cueva en esa cueva hay un jefe ese jefe tiene armas clavadas en la espalda no voy a spoilear porque me parece increíble que sea ese jefe y referencia a final hunger post esa batalla aparece un personaje y te da ciertas cositas que son exageradamente útiles y bien ahí me acordé de ahí hay acceso a unos mausoleos que me chupan un huevo pero me dan carta libre para hacer otro lugar creo que todo lo que hay acá lo puedo enfrentar o matar así que voy a ir un poquito confiado tampoco para pelear de frente contra estos pelotudos al pedo primero subamos creo que hay que subir sí había que subir por acá cae un boludo que me chupó un huevo no no había que subir entonces no jodas marco bueno matémoslo nos va a pegar nos va a pegar o no es exactamente el mismo recontra puto lugar la cosa es que yo me acuerdo para para la derecha entonces claro ya sé por qué porque yo venía por otro lado yo venía por el búnker que está en la parte de los cañoles entonces por eso me confundo bien ya entiendo por qué me confundo porque venía a otro lado la concha la concha de mi madre la concha bien de mi madre no me molesta tardar me molesta que tardar me cuesta comida me cuesta bebida me cuesta tiempo recursos bien entonces tengo que sí pasar al otro nivel pasa que me confunde con el otro sector dale la conferencia de la lore es por acá sí lo confirmo con este boludo que alguien me dé un ritmo por favor no otro duro paf paf si sabes que vas a morir alguien le pegó en la mano ahí de regalo healing tengo un blue pero con dos blue bueno ya fue ¿dónde está el otro? acá vamos vamos para arriba otra zona seguimos izquierda está acá 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 derecha bien pará vamos bien de bebida sí acá listo 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 ¡ah! no se me ha ocurrido usar las bird traps en batalla me hago una bebida y vengo me hago una bebida Gracias. 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 Me encantan las agotaciones. Ahí abajo. Bueno, Fear is getting a hold of me, but... Bat, bat, bat. Bat y pibe. Vi a dos personas jugar esta parte y no darse cuenta de lo que hay que hacer. No quiero decir que yo soy un crack para nada, para absolutamente nada, pero a veces, a veces, el haber jugado ciertos juegos, por ejemplo, soy ultra fan de los survival horrors. Entonces... Nada. Suelo ver de más. Algunas cosas. Es más. Me ha jugado en contra de un montón de juegos de decir, no, pero esto tiene que ser así, o debería ser así, o acá hay que hacer algo y, sin embargo, no. O no. Era más simple de lo que pensaba, pero bueno. Acá lo que hay que hacer es llevar esta cajita ahí, a donde queda el chorro. Este es el pequeño puzzle para abrir el camino al segundo cable, o al cable del este, digamos. Vamos a usarlo. Desactivamos este. Trae la caja, desactivamos. No nos olvidemos de desactivar luego de la cajita. Ahí está la cajita caída. Yo creo que si este loco, el que hizo este juego, le dieran las herramientas para hacer algo con un mejor engine, con más tecnología, un buen equipo, haría algo demencial. Algo de otro mundo. Es enfermizo lo bueno que son los final hangers. Posta. Me parece una locura. El aire es pesado, húmedo y musky. No sé qué sería musk. Musk es como... Bueno, para. Nos estamos acercando al jefe. Vodka. Y ustedes... Birra. Tengo una sola igual. Una para vos. Y tengo lavandas. Dos lavandas para vos. Penny Van. Penny Van. Lo bajaron. Lo bajaron. Bien. Eh... No hay nada más para equipar. Esto es mejor. Ah, pero no le pueden cortar los brazos, así que está bien. Y... Ahí. Bien. Este boludo. Chak, chak. No le sirve de nada. La cabeza nada. No. 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 No vi dónde estaba. Ni siquiera vi dónde estaba. Heads. Fuck. Sinceramente, no me molesta tanto esas tiradas de moneda que valen sal. No. No, ni siquiera. Nosotros no nos estamos ni siquiera. Hasta aquí. No. No. Es un chavante rojo. No es una pataña. Bien. Por acá. como estamos hambre los pibes están un poco juguete juguetes vamos a darle pan duro vamos a ver qué pasa no me estoy mandando más que nada ya está ya estamos probando esto ya no es ya no lo tomo como si sale bien si es un intento si no sale bien escuchas algo cercándose a ti algo está cargando hacia ti desde las sombras ojos resplandecientes te miran desde arriba me encanta no podemos hablar no podemos guardiemos ya hay quien jugó al 1 ya sabe quién es una bestia se revela a sí misma es preciosa no creo que todavía no le puedo esperar no, no? mumless beast guard 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 guardiola quiero esta y usted va a echar el cuerpo porque la otra vez le saqué las dos y medio solamente una entonces opa no es rey es pelotudo No, Bardi. Ahí está Bardi a todos. Sass. 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 ¿Conseguimos a Mia? Ah, no. Probamos aquella. ¿Por qué no agarramos la otra? No. No, me la mata. Que no le pegue. Che, no salió bastante bien. Tranquila, chica. Tranquila. Che, August. Es mi gran duda. No sé. Realmente no sé. ¿Se podrá reclutar? Me parece increíble. Una vieja conocida a la familia. Bien. Precisamos. Sangre, sangre. Y... Esto. Esto es para esto, ¿no? No. Estos. Y de vida. Jugadísima. Jugadísimo. Es bastante bien los demás. De hambre. Todo bien. De mente, todo. Boludo. Me salió bastante bien este campañón. Bien. Y saqué una hierba azul. Que no sé si la vi antes. Che, me parece que esta... Pequeña partida va a salir bien. Abajo. Ah. Acá creo que no había absolutamente ningún enemigo. Así que eso... Está bien. Veo que hay tres personas viendo. Si alguien sabe... Esto me lo acuerdo. Primero. Este no es Tanaka. Es un... Doppelganger. Tanaka está muerto. Dale. Debe ser pedazo, amigo. No se están acá. Pa. Pa. Che, lo maté. Re fácil. Que? Me vi un montón de cosas. La cabecita. Conectada. Arriba. 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 No sé si treparía por la cuerda a un ascensor. No sé. Light Blue Vial. ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Qué mundialazo los mandamos? La puta madre. Che, ¿puedo hacer yo, no? Pará. Yo creo que tenía el de las recipes. Bueno. Hubiera estado bueno, pero no sé. Ah, no, sí. Mirá, ¿qué puedo hacer? Pastel de vegetales. Y uno de un meat pie. Soy pelotudo, pero no tan pelotudo. Bien. Acá estamos en una cripta. Que es una criptida. Una criptida, iba a decir. Una cripta que da... Vamos a aprender porque nos sobran fósforos. Tenemos que girar. Esto es B1. 1F es la prisión de Ecoso. 2F. Esto es 1F. Pero pará. No, me conviene usar el otro, ¿sabes? Porque me quedo más cerca. Bien. 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 ¿Vos sabés que debería matarla? Porque matarla después eso es un problema. ¿Vos sabés que matarla después es un problema? Vamos a atacarla. Ya fue. Que esta partida sea violenta. Bueno, me parece que la cae. ¿Por qué? Por qué? que le hace a la lisiada la cagué, la cagué, la puta madre se va a ir el chabón había una queja ah, no, nada, no dije nada aparte era bien lento todo, le corté la cabeza pasó chicos, perdón espero que no se vaya no se fueron aún aunque el chavo no quiso pelear vamos a ver si esto nos sale es un campañón aparte ahora es como que tengo más cerca para probar el centauro del orto ese y después para la vuelta voy por la prisión en la prisión tengo el tengo otro lugar para grabar y tengo otro jefe otro jefe, otra cabeza otro problema menos más adelante bien era el de fill and hunger era la M espero no cagarla este que sea 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 aparte encima ya tengo el atajo viste que a veces hay que hacer las cosas al revés saca 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 que salga que salga ahí no? si ah para 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 que tenemos una arma nueva yo estoy como un pelotudo y ahora hay una arma nueva no, esa está buena porque es una ahí está boluda la casera mirá, hoy había venido bien pero tenía que bajar por acá yo sé cualquiera que me ve diría por qué no intentas matarlo primero pero en mi cabeza es como que pienso yo pienso digo bueno por ahí en una de estas salidas tengo la suerte de esquivarlo tan bien que zafo y no me tengo que enfrentar ni entrada ni salida y no me tengo que enfrentar ni entrada ni salida y es como que ese ahorro de recursos ya es increíble porque encima mi dolor es que no tengo ningún personaje que recupere vida y no me tengo que enfrentar ni una de estas salida y no me tengo que enfrentar ni salida o alguien no va a perder sus brazos bueno tenés unos orgo le vendría mejor a la pibe esto para la velocidad no, esto es para que mierda es Magic Defense vos que tenés los dos brazos digo vos que sos un boludo defensa la fija bueno, uno es uno bueno, para acá elegimos cola elegimos cara para, 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 para que si se lo ponemos a la piba creo que le damos le damos dos turnos y el pelotudo este que le importará la defensa mágica no sé si es un pelotudo el pelotudo de marco el pelotudo de marco le hizo mierda ah bueno, mira, mira, bien no, no hay problema no hay problema ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que está, por si las dudas, desbloqueamos este camino. Igual el mayor problema es el centauro a la salida, así que... Así que tampoco nos pongamos locos. Pero bueno, ahora tengo en mi cabeza una mejor escapatoria. Cosa que hoy no me di cuenta, porque... me enseguecí. Soy... fan enfermo de este juego. Soy fan enfermo. Todos los años hago... hago una nota en mi celular y voy anotando los juegos que juego y de esos juegos anoto también. Entre comillas. ¿Cuál es? ¿Me termino? Che, eso me interesa. No. 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 füh. No. Este año sinceramente No jugué tanto como el año pasado Y es más Tuve más tiempo libre que el año pasado Tuve mucho más tiempo libre Pero Estuve haciendo un curso Y fue como que Me enfrasqué tanto en eso En continuar con el proyecto En seguir Que no jugué Como por dos meses Sino un poquito más Que es un montón Siendo que Que otros años he jugado mucho más Pero sin embargo Lo que a mí me interesaba jugar Lo jugué De otros juegos que por él Me interesaban un montón Un poquito Los dije Porque me interesaban Hasta que lo jugué Y no eran tan tan Puede pasar Puede fallar Puede, puede Hay las ganas que tengo Que esto salga bien Bueno Agarramos esto Conectamos El cable Salimos en diagonal Hacia arriba En diagonal Hacia la derecha Hacia arriba Digamos Nos metemos En un caminito Y bajamos por una plantita Si nos sale bien Zafamos el centauro Si zafamos el centauro Puedo ir hacia El lugar donde quiero ir Y grabar Y avanzar Y avanzar Desde ese lugar Que es como que Me sirve un montón Porque es justamente Desde el lugar Clave Donde si yo digo Quiero descansar Y pasar un día Y sacar cierto final Lo puedo hacer Bueno, me salió mal De entrada O no Ay, Dios Si llego A poder Ir a grabar Al lugar que quiero Es como Partidón Acá bien atajo Sí La puta madre Me pone re contento Haber zafado De ciertos problemas Che, tengo una hierba azul Vamos a usar la plata Pará Ahí está Pará Ahí está Están todos los cables Conectados ¿Qué pasa Con los tres cables? No lo sé ¿Es otro final? ¿Es un detalle? ¿Es un exteré? ¿Es un boss opcional? No lo sabemos Sé que tengo Cuatro personajes Que estamos Relativamente Bien En equipamiento Y recursos Y que esto Puede ser muy lindo O terriblemente Estrepitosa Y escandalosamente Malo Perdón, pero Había que matarla Chicos Y es más Si llego A intentar Avanzar de día Compañeros Nos voy a poner Frente a A su deceso Porque No voy a Spoilearlo Pero Si vieron Capítulos anteriores Saben que pasan cosas Ahí está Dos El momento La verdad Si es de espiral Bien Este Pray and save Pray and save Entonces ahora Vamos a hacer Una cosita Esto es una Pelotudez Es un detalle Pero Yo preciso hacerlo Y si no sale Ya tengo la partida Guardada Esa es la La viveza Y que también Por si les doy Hay un par De cositas Vegetable pie Moldi bread Penny Van Lo que no sé Si este personaje En este momento Está convertido O No si Está convertido Porque si llegas Creo que el día Anterior Está A convertirse Y Le decís Hola Bueno Creo que esto Era pegable En la cabeza Si lo pegamos Todo en la cabeza Y se da Puede mal ir Bien Uno Dos Horting No Tres Cuatro Esa es la que puede Parar el brazo Se terminó Cortar Nada Cortar cabeza Antes de duda Cortar cabeza Siempre Alguien necesita Cuerarse Ah no No tanto Pero igual Vamos a correr Esta más que nada Y de 20 Estamos Ah no Pará Boludo Porque no presto Atención Un jefe Menos Un enemigo Menos No sé Cuántos Cuántos Llego Llego Asesinados De los Contestants Creo que Como faltarme Me falta August El chabonzin Que estaba Con musles Me falta Creo que Nadie más Porque Dan Era pocket cat Ah Marina Pero no sé Esto es Muy simple Oh Otra Solson Eso sí Me gusta Señor Otra Solson Para 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 Hola Que no sea Para Igual Es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que esto era pegarle el torso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, matémoslo! Y no me envenenes a la... Malta ansiada. Bien. Fue el prota que no pasa nada. Malta ansiada. Porque todos pegan antes que el prota. Algo que me parece totalmente loco de este juego. Es como uno... Mirá. Como uno... Termina siendo un poquito... Llevado a... A querer jugar. Y hacer más. Y probar más. Healing... Por 80. Por 80. No va el otro. Este. Este. Bueno. Se afu... Se afu... Se afu... Como de pedo. Cuando se da, se da, eh. Cuando se da, se da. No sé quién es ese estripado. Pero tampoco vamos a andar... Toqueteando sus restos. Esto ya lo abrimos todos nosotros. Saca, saca. Vamos para acá. Vamos para allá. Voy a las 0. Volvamos al museo. Vamos a... ...el... Place. A la... ... Y no es que lo que queremos. Vamos a... la clave y me corto los dos huevos en vivo no cambió bueno a ver que había detrás de todo esto bueno si es un final y sale mal o si es lo que sea por acá cortamos no tampoco vamos a no es que no quiera seguir pero acá en argentina esas son las cuatro y cuartos de paz qué es eso del ojo de silvia eso es claramente algo para equiparse no queda y bueno bustea el efecto de recuperación de las magias los objetos de curación no me sirve todo muy bello pero no me sirve si esto es un final que no sea muy difícil y si es un final vamos a curar al merece nada me sigue generando una inquietud y un amor fuera de de serie el hecho de que este techo con rpg maker y de que haya gente con tanto talento como para crear algo tan exageradamente particular y y de locura como como esto con simplemente esa herramienta que es tan débil que es tan débil On East one tell On East two tell On A ver que pasa Aparte por algo de la hermana Venía Ya Alicia Mira Se convirtió en mi tumba El bunker oscuro Que bueno Que buena data Muy precisa Concha de tu madre Izquierda o derecha Obviamente que es derecha Y acá se pica enseguida Che, que hunde este lugar Ya fuimos a pelear Tenemos que intentar ¿No? Zaz 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 Boludo La puta madre Menos mal Teníamos el turno extra Cuerpo 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 Si le he puesto al chabón No le puedo cortar Listo Nadie puede quedar lisiado Cabeza Esto seguro Que es cabeza Las Scrap Gasolina Que es Brain Diagram Yo pensé que era directamente un final No otra zona Pero bueno Bien Uy Ya que este rojo Me interesa Que no me cagaron a tiro de pedo Me parece Dios ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Qué está pasando? Vamos Bien Chicos Pele Bien 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 Oh Algo Recibí Peor Che También Esto es un lugar De De conseguir Positas No te voy a decir No ¿Qué? ¿Qué? Buenos golpes Bozo Tranquilo Tranquilo Páá 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 Es esta, ¿no? Este turno es el muero. Lo que pasa es que creo que le saqué menos. Eran más críticos. Usa ataques a Andrea. Bien. 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 Es el lugar del sueño, o uno muy parecido. Y no puedo ir a ningún lado, la puta madre. En el otro podías poner una bomba. Ah, mira, acá hay un espacio. Bueno, la cuestión, ¿a dónde mierda, coño joder, llevamos los canisters que encontremos? Che, la lavanda sonora de esta zona es bastante llamativa. Muy bien, 10. Che, prendamos la luz, amigo, que se pique. ¿Qué pasa? No sé, así viene por acá. Pero por ahí precisaban nafta. ¿Qué mierda tiene hambre? Los dos boludos. Vamos para abajo, creo que no fui para abajo. Y si fui para abajo, no fui para acá. Y si fui para acá, no fui para arriba. Y si fui para arriba, no fui para la izquierda. Esto es lo que preciso activar a partir de algún mecanismo. Bien. ¡Verdad, señor! ¡Verdad! Qué mierda me voy a encontrar acá Ando bien de vida No, para Sí de vida, pero no de De miedo Adiós, abrazito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver si es esto O sea, si con esto logro abrir Otra puerta Si no voy a tener que ir a pelear con esas porquerías Que no las entiendo Que tampoco las quiero entender No están muchos de esos planos Por acá, para acá, para la derecha Y para allá y para allí va Todavía no Así que tengo que ir a seguir pegándome con esas personas que no conozco Ahora está bien Ahora está bien Es parte de la vida Igual estoy bastante bien Igual estoy bastante bien equipado Y para allá, ¿verdad? Y para allá, ¿verdad? Y para allá, ¿verdad? ¿verdad? 30 100 Adiós, barocito No, 900 le sacó Creo que lo matamos antes 900, mamita No le pese a la liciada, no se ha zarpado Te mató el manco 100 99 80 100 100 ¿Por qué hizo brazos ahí? ¡Joder! No sé qué era eso, pero no me interesa saber qué era tampoco. ¿Es una mujer o se auto-percibe? ¡No! No sé qué era eso. No, agarré. Pensé que era el prato. No sé qué era eso. No hay mixta de la jodras. No voy a estar. No hay mixta de la jodras. 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 Nazarete es la razón por la que estamos aquí. Imagínenlo. Todo este esfuerzo por esta pequeña mierda de gallina con delirio de grandeza. Llegas tarde, lo sabes. déjale saber narra el terror de la era de la era de los hombres está aquí para extraer su venganza llámalo un bebé bastardo ¿lo puedo llamar? ¿se ha venido a presenciar el nacimiento de la nueva era? llámalo se la vamos a dar si me lo pide narra el nacimiento de un nuevo dios llámalo un bebé bastardo hazlo, hazlo llámalo un gusano bastardo vamos a picarla la lógica el dios máquina está online la cabeza la cabeza que está llevando solo son los restos de narra era tiempo qué sorpresiva reunión una adecuada más que menos como ya no para amar la cipda principalmente el auto la bobada es una casa Gracias. Gracias. Me parece más peligrosa la espada esa. No, porque hay uno con hambre, boludo, la puta que lo parió. Si veníamos bien. Bolivia, curalo. Para, 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 para. Creo que tenemos mucha policía. Un Condense Blue para... Que feo, carcita. De lado, de lado, de lado. No, es lo que hay. Si, si, si. No... Si, si, si. Lo tengo que dejar. No hay que dejar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no lo curamos a un susto las cosas van a malizar. ¡Suscríbete! 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 Vale, sí, que va a morir. Oropa. Se lo matamos. Y se hizo barro. No sé qué hice. 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 El pelotudo este Mind La boluda Y vida El pibe Pero bueno, no tengo Curaciones Y encima No fui como un idiota Como un imbécil No fui a No fui a conseguir Más habilidades Que eso es todo Un transformer Un monolito Lógica 1 Guardar Y lo demás Guardar 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 ¿Dónde pierdo el Horting ahora? Ítem No, tengo que caer con más video, no puede ser No, tengo que caer con más video Me interesa, me interesa este final, me interesa más este final que el ponerle los, porque supongo que son un par principales Todos vimos que no son fáciles, pero sí, mirá En todo lo que es la presión baja hay varias Soul Stones, esas Soul Stones las puedo usar, que no las use Tengo las del chaboncín, cuando fui para la izquierda, para el bosque, tengo las de toda la vuelta y tengo las de ahí Esa sería mi obligación para luego, porque ya tengo la partida guardada, así que... Me interesa, me interesa, ya veremos qué pasa Pero... es nuestro esto No hay locos No hay locos Gracias por ver el video.